El baile del vampiro, vamos a imponerlo y está en un sílago bailarín, baila drag dance, techno pop y cachaca Esta noche repitamos, el baile del vampiro El baile del vampiro Esa cara de intelectual, de enciclopedia que te voy a inyectar con la bacteria pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop-rock latino Pero es que a ti te gusta el pop-rock latino